Para mí la más guapa Vengo a recomendaros unos regalazos para el día de la madre La base de maquillaje más vendida, Double Wear de Stilauder En este caso tenemos un cofre con una brocha de regalo Pero si lo prefieres también puedes comprar la versión suelta como habitualmente Naked Mini de Urban Decay Una paleta con 6 sombras que son imprescindibles entre tocados Hypnose Palette de Lancome 5 sombras super versátiles para hacer looks más naturales o más atrevidos Advanced Night Repair contorno de ojos en formato gel Este set contiene el tamaño grande, 3 mini tallas y es perfecto para una mirada más luminosa y despierta Las barras de labios Rouge Pour Couture de Yves Saint Laurent Con un acabado luminoso pero de larga duración Además están ultra pigmentadas Alien Eau de Parfum de Terry Mugler Pertenece a la familia olfativa floral amaderada y tiene un aroma que nadie olvida Además es recargable Light Blue Eau de Toilette de Dolce & Gabbana Uno de los perfumes mejor valorados Contiene una mezcla de notas cítricas y florales y pertenece a la familia olfativa floral afrutada Black Opium Eau de Parfum de Yves Saint Laurent Uno de los perfumes más sexys del mundo Inspirado en mujeres loqueras, atrevidas y todoterreno Pertenece a la familia olfativa floral afrutada Good Girl Eau de Parfum de Carolina Herrera Un perfume atrevido y para una mujer empoderada Pertenece a la familia frutal amaderada Si te han gustado estas ideas o tienes alguna otra Te esperamos aquí en Primor ¡Chao! Para mí, la más guapa